Nos trasladamos nuevamente a la capital de la provincia, la ciudad de Resistencia, porque nuestra ciudad se prepara para su 145 aniversario el próximo 2 de febrero aquí en esta ciudad, en este sentido se agrandan los festejos y atención porque habrá bandas y por supuesto también actividades importantes a realizarse en esa semana del aniversario de Resistencia. Se vienen los 145 años de la ciudad de Resistencia, tenemos muchísimas actividades, por supuesto que sí, vamos a hacer los mega festivales con todo, con Fuctra, con emprendedores, con gastronomía local, con cerveceros de litoral, con todo allí mismo. El 2 de febrero nos van a acompañar, aparte de todos los artistas locales de las diferentes disciplinas de aquí de la ciudad de Resistencia, van a estar con nosotros también, así es, los palmeras. Tenemos una grilla que va a empezar ese 2 con mega festivales, al otro día vamos a estar con Lucra también, este rapero que canta con la conga, muchísimos temas conocidos también. Vamos a tener el sábado la fiesta de las colectividades, estas colectividades que caracterizan a la ciudad de Resistencia y vamos a estar el gran domingo con un gran cierre allí en la pista de atletismo con la presencia de Soledad Pastoruti. Tenemos muchísimas actividades también, aparte de los festivales, este viernes comenzamos en San Buenaventura de Monte Alto, este sitio histórico con toda la historia de la ciudad de Resistencia, con nuestros hermanos Com, vamos a tener talleres de cestería, de cerámica, toda la historia de la ciudad de Resistencia allí mismo, así que los esperamos a todos este viernes en San Buenaventura, a partir de las 17.30 horas, con muchísimas sorpresas. Vamos a estar también a partir del miércoles en Club Social a las 20 horas, miércoles, jueves y viernes, agasajando a 145 personas de nuestra ciudad, de diferente índole, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos vecinos, cuántos barrenderos, médicos? ¿Quién no tiene un vecino que dice, él se merece porque hizo tanto por la ciudad de Resistencia y es por eso que vamos a hacer los agasajos también a los vecinos en el Club Social de Resistencia? El sábado ya arrancamos con los mega festivales en dos de los pulmones más grandes y hermosos que tiene nuestra ciudad, que es el Parque de la Democracia, aquí en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero. Y el domingo, imperdible, atención, los más chiquititos, porque vamos a estar con Inflables, con el Mundo Adriana, con el Capitán Teuco, con muchísimos espectáculos para los más pequeños en la pista de atletismo y en el Parque de la Democracia, vamos a estar con todos los temas de la selección, vibrando con la mosca.